Unas marotitas que dejamos anoche carnada con mi compadre y parece ser que hay un buen pescado acá o un amarillo o un cájaro, compa el gancho tenemos aquí un tomame, pero una belleza de bagre, mire, mire, mire por la pura setica por la pura setica porque nos toca amarrarlo mire, dejen de cuenta que el bagre no tan profundo el bagre lo sacamos con anzuelos, muchachos, mire, está anzuleado, maroteado a ver, compa mucha maraca de bagre uy, compa, espere, espere, espere uy, dele la vuelta ahí mucha, pero mucha pata de bagre, compañero